Quédate aquí, no te cambies, somos Natividad Este es un programa mixto, en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios Con Adriana Camargo y Luis Martínez Dos corazones unidos por el amor de Dios Muchísimas gracias a todos quienes están en este momento en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM Y 95.7 FM y en nuestro canal de YouTube de Radio Natividad Así como también en www.radionatividad.com Nosotros llegamos, todos llegamos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Le damos la más cordial bienvenida a este espacio Tú y yo, tú y yo, conociendo a Dios Sí, mi esposa Andreina Camargo Y este servidor Luis Martínez Ah, y en los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora No sabemos si es Sara o es Angie No, no, es Sarita Le damos la bienvenida también a Sara en este momento por acompañarnos en los controles Y bueno, gracias a ustedes por estar en sintonía de Radio Natividad Estamos felices, contentos porque estamos a horas de cumplir 100 años la diócesis de San Cristóbal Estamos a 18 horas 44 minutos para que sea 12 de octubre Y queremos compartir con ustedes esa felicidad Y también traerle información acerca de esta gran actividad que se va a realizar el día 12 de octubre Esos detalles que usted que está en casa, que tiene vehículo, que va en transporte público Que va en su moto, en su moto de bicicleta Bueno, vamos a darle esa información, dónde deben ubicarse, dónde deben estar allí atentos Dónde van a estar los servidores También agradecerle a todas esas personas que en este momento están allá en el gimnasio Haciendo esa gran labor de limpieza Durante toda esta mañana estuvieron allí Y bueno, ahorita en este instante hay muchas personas allí limpiando También poniendo todo muy bonito Para que usted pueda asistir ese 12 de octubre Para que celebremos juntos estos 100 años de la diócesis de San Cristóbal Con esta información volvemos en breve No se aparten, quédense en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM Y en www.radionatividadtv.com Ah, usted puede comunicarse con nosotros también a través del 0424-704-1430 Puede consultarnos, enviarnos sus mensajes de texto Sus mensajes vía WhatsApp o sus notas de voz Que nosotros le recibiremos con mucho cariño y con mucho gusto Aquí en Radio Natividad Somos tú y yo conociendo a Dios Ya volvemos A esta hora, tú y yo conociendo a Dios Y continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM Y en www.radionatividadtv.com También en nuestro canal de YouTube de Radio Natividad Usted nos puede ubicar Y allí pues puede ubicar toda la información que tenemos para todos ustedes Sí, bueno Como le decíamos en el segmento anterior Pues estamos haciendo los preparativos también aquí en Radio Natividad Para poder cubrir de antemano esa información que se va a generar a partir de mañana Mañana martes a las 5 de la tarde Va a haber una eucaristía en la basílica de Tariva Sí, señora Y bueno, van a estar todos los obispos Entonces pues desde allí, desde este momento Pues Radio Natividad va a estar generando esa información Para las personas que no puedan asistir Y también para aquellas personas que pues nos siguen a través de nuestro canal de YouTube Y radionatividadtv.com Y usted que se encuentra fuera de nuestro país También de nuestro marco del territorio tachirense Usted puede visualizar esta información también a través de la web Bendito sea Dios de verdad Porque bueno, pues ya estamos cerca de cumplir 100 años Y no todo el tiempo se cumplen 100 años Y realmente pues esto es una fiesta Pues es un acto único en su estilo Porque pues vienen invitados especiales Vienen todos los sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal Estarán presentes Se tiene previsto muchos detalles para cada uno de ellos Y también se tiene previsto muchos detalles para usted que está allí Como oyente, como feligrés De nuestra Santa Madre Iglesia Católica Sí, también pues están a la expectativa de toda la información Que vamos a ir generando a lo largo del programa ¿Por qué? Porque va a ser de gran utilidad Para aquellas personas que van a ir en vehículo Aquellos que van a ir caminando Son cosas importantes Y que recordarle que a partir de las 7 y 30 de la mañana Estará abierto el gimnasio Para que usted pueda asistir y pueda ir ubicándose Allí vamos a tener un grupo de servidores De la diócesis de San Cristóbal De Cáritas en especial Que son los que van a cumplir con el área de protocolo Donde le van a indicar a cada una de las personas Dónde se van a sentar Cómo se pueden sentar ¿Para qué? Para darle brillo a esta gran misa pontifical De los 100 años de la diócesis Y queda de nuestra parte ser obedientes Para que todo quede lindo Para que todo quede hermoso Queda de nuestra parte la obediencia Es importante también llevar Que cada uno Podemos llevar esos elementos de bioseguridad Su tapaboca Llevar el alcohol Que pues permita también desinfectar En algún momento determinado Por favor Las personas que nos están escuchando En este momento Les recomendamos Les sugerimos Los invitamos A que lleven sus tapabocas ¿Sí? No seamos necios No seamos O sea, como dice mi esposa Seamos obedientes a estas normas ¿Por qué? Porque esto va a permitir De que esta gran fiesta Pues sea de verdad Muy bonita Y podamos disfrutarla Porque probablemente No la volvamos a vivir Por lo menos Yo creo que no llego a los 200 No vamos a llegar a los 200 años De la diócesis Entonces vamos a aprovecharla Vamos a disfrutarla Y bueno En alegría Y recordante que vienen Todas las parroquias De la diócesis De San Cristóbal De todos los puntos Del norte Del sur Van a estar aquí En el gimnasio 97 Y también pues bueno Seremos parte de la historia Porque pues de verdad Pues no se cumplen 100 años Todos los días Y en esta oportunidad Nos tocó a nosotros Pues vivir este momento A nosotros Nosotros Luis y Andreina Y también a todas Todas las personas Que están en la sintonía Usted que está allí En la sintonía De Radio Natividad Y usted que nos ve Y que nos visualiza También formará parte De la historia De estos 100 años El día 12 de octubre Propiamente El día miércoles Pues se tiene previsto Que a las 6 y 30 de la mañana Se dé ya inicio Con esta actividad De gran importancia Para la diócesis De San Cristóbal Específicamente Con salir Con la salida Con la salida De las imágenes Del Santo Cristo De la grita Y de la Virgen De la Consolación De Tariva Esto Viene enmarcado En una caravana Esto viene Enmarcado En esta necesidad De poder Trasladarnos Todos Y unirnos Cada vez que va pasando Por nuestras Principales avenidas O nuestras adyacencias O nuestras formas De cómo poder Incorporarnos Bendito sea Dios Nos trataremos De incorporar En esta caravana Con su carro Con su vehículo Con su medio Sí Con su bicicleta Con su medio De transporte Usted puede Incorporarse También en esta caravana Y esto Y antes de ello Pues nosotros Pues queremos También participar A toda la audiencia Que desde mañana mismo Usted pueda colocar En su ventana En su puerta En la entrada En la avenida principal O sea Esta fiesta Esta algarabía Esta Este Este acompañamiento Y lo puede hacer Mediante un velón Mediante una velita Mediante La bandera Que caracteriza A la iglesia También puede Colocar La bandera Estas son algunas De las sugerencias Que nos da la diócesis También puede Colocar en La casa La bandera De Venezuela La virgen La bandera De la iglesia Y también puede Colocar un sirio En su ventana Como símbolo De nuestra oración Estos son algunos De los detalles Que se ha generado La información A través de la diócesis Donde pues nos invita A todos Nos exhorta A todos De que empecemos A vivir A partir de mañana Esos 100 años De la diócesis De San Cristóbal Donde pues tendremos Muchos invitados especiales De Venezuela De Colombia De otras partes del mundo Estarán también Acompañándonos Y bueno pues tenemos Que darle la mejor Cara también A todos esos visitantes Que vienen a acompañarnos A disfrutar con nosotros Esta gran fiesta De los 100 años Vamos a un corte Vamos con el Vamos a colocar El himno Alusivo A estos 100 años Para que bueno Que tomen ahí nota Y bueno Lo vamos a ir practicando Para que el día Miércoles Todos estemos ahí Entonados Con este himno Que tan bonito Que han sacado Para estos 100 años Unidos por la fe Y por el amor En la iglesia De Tachira Una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblo Nación santa Del Señor Unidos por la fe Y por el amor En la iglesia De Tachira Una voz Proclamamos Proclamamos Y cantamos Somos pueblo Nación santa Del Señor Somos uno En Cristo Nuestro hermano Su familia En espíritu Y verdad Anunciamos Que eres rey Soberano Su palabra Su palabra Nos da la libertad Su palabra Nos da la libertad Unidos por la fe Y por el amor En la iglesia De Tachira Una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblo Nación santa Del Señor Desde valles Y montañas Caminamos Como pueblo En perfecta Comunión De la mano De María Predicamos El evangelio Del reino Del Señor El evangelio Del reino Del Señor Unidos por la fe Y por el amor En la iglesia De Tachira Una voz Proclamamos Que cantamos Somos pueblo Nación santa Del Señor Nuestra historia Está llena De su amor En las vidas De fe Y santidad Es María Nuestra Consolación Y el Santo Cristo Nuestro protector Y el Santo Cristo Nuestro protector Unidos por la fe Y por el amor En la iglesia De Tachira Una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblo Nación santa Del Señor Unidos por la fe Y por el amor En la iglesia De Tachira Una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblo Nación santa Del Señor Estás en sintonía de Tú y yo Conociendo a Dios Ay señores Sube, sube, sube La emoción Bendito sea Dios De verdad que sí Sube la emoción Por esta actividad Bendito sea Dios Por la oportunidad Que nos da Para poder asistir Estar allí Con la gracia Del Padre Celestial Con la gracia de Dios Y también Tener la oportunidad De poder ver Compartir Con tantas personas Que quizás tenía tiempo Que no veía con ellos Y con tantos sacerdotes Que tal vez Tenga tiempo Para que no los vea Y bueno pues Tengo el momento De poder compartir Con todos Y con todos Y cada uno de ellos En ese momento No lo digo por mí Sino lo digo por todos Y cada uno de nosotros Que nos animamos Y que estamos decididos En ir a compartir Este maravilloso Momento de la diócesis De San Cristóbal Y también momento nuestro Porque pues nosotros Pues también formamos Parte de estos 100 años Sí Formamos parte De estos 100 años Y bueno Han sido 5 obispos Que han estado Amando De la diócesis De San Cristóbal El último pues nuestro obispo Mario del Valle Moronta El cual pues Este tiene 23 años Llevando esta bastión También como la diócesis Junto con su obispo auxiliar Junto con el obispo auxiliar En este momento Nuestro obispo Juan Alberto Ayala Y bueno Son muchas las expectativas Que tenemos también Para poder este Vivir Estos 100 años Para poder vivir Esta gran celebración Tan importante No solamente Para la iglesia Del Táchira Sino para la iglesia Católica venezolana Donde pues muchos sacerdotes Han salido de aquí De nuestros seminarios Y han tenido la oportunidad Entonces pues Son muchas las personas Que están a lo largo Y ancho No solamente de Venezuela Sino del mundo entero Que han salido Del seminario diosesano Y entonces pues Eso es alegría también Porque en cada rincón Del mundo Hay un venezolano Hay un táchirense Que también pues Va a disfrutar Que va a disfrutar También estos 100 años Recordándoles que Radio Natividad Va a estar en vivo A partir de mañana A las 5 de la tarde Allí en la Basílica de Tariva Con esta misa Donde van a estar Todos los obispos invitados También Por supuesto Vamos a estar allí En el epicentro De la información Allí Acompañándole en la caravana Miércoles El día miércoles Estaremos allí conectados Desde el gimnasio De 97 Entonces pues Queremos a ustedes Decirles que Si no pueden asistir Porque están trabajando Porque están laborando Porque están fuera De Del estado Pues nos pueden escuchar Y nos pueden ver A través de www.radionatividad.tv.com www.radionatividad.tv.com Y los que están aquí En San Cristóbal Nos vamos a encontrar En las calles Porque Todos los servidores De Radio Natividad Pues también van a estar En la calle Compartiendo con cada una De las personas Que siempre Nos dedican Un minuto de su tiempo Para poder A escuchar Entonces Los invitamos El que pueda asistir No pierda la oportunidad Si usted tiene la ocasión No pierda la oportunidad Asista Porque vienen Personas De lejos De la frontera De abejales De También de la fría O sea Ellos viven más lejos Ahora nosotros Que estamos aquí Decía el padre ayer Cerca Bueno vamos a aprovechar Y si tenemos la oportunidad Vamos en familia Vamos en familia A disfrutar También de estos 100 años Pues Esta caravana Inicia a las 6 y 30 De la mañana No es que inicia después No 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 A las 6 y 30 de la mañana Se tiene previsto Arrancar con esta caravana Arrancar con esta Algarabía Hacer de verdad Esta explosión De emociones En las principales Vías alternas Y en las principales Vías De Pues de nuestro Municipio San Cristóbal Estado Tachira Venezuela Para el mundo entero Y también Se prevé Exactamente Que a las 10 de la mañana Se dé inicio A la Santa Eucaristía ¿A qué hora? A las 10 de la mañana Usted tiene Toda la oportunidad Posible De poder compartir En la caravana Y poder saludar Y poder Bendito sea Dios Dar esta alegría Este gozo De fe Para manifestar Pues la gracia de Dios En cada uno de nosotros Y también Pues poder compartir Con varias personas Que tenemos tiempo Que no compartimos con ellos Se prevé Que a las 10 En punto De la mañana Se dé inicio A la Santa Eucaristía Bendito sea Dios Por esta organización Y por ello digo Que seamos dóciles Y seamos obedientes A las indicaciones Que vamos a recibir De parte De el personal De parte De toda la comunidad De parte De todos los laicos Que están a cargo De este Gran evento Y para nosotros Pues un gusto Poder compartir Con todos ustedes A través De Radio Natividad Que las delegaciones De cada parroquia Se van a ubicar De acuerdo a según Los servidores Encargados Le indiquen Ah que yo quiero Ir allá abajo Porque está mi primo Mi hermano No, no, no Nosotros todos Nos vamos a reunir En la parroquia Y de la misma parroquia Vamos a llegar Al lugar Al epicentro Que yo Ay que allá Me conseguí una amiga Y yo me voy No, no, no Vamos a tratar De mantener el orden Vamos a tratar De mantener La educación Bueno nosotros Pues somos la ciudad De la Gentilicio De cordialidad Entonces esta educación Pues vamos A mostrarla Y también Pues cabe mucho Resaltar Que si llevo Algún caramelito Alguna cosita Alguna galleta No dejar esos papelitos Allí Porque hoy Ha sido muy extenso La limpieza Para que nosotros Podamos disfrutar Y pues no creo Que sea Pues muy oportuno Verdad Dejar sucio En donde nosotros Hemos estado Sí, bueno Organizarnos Según con las parroquias A la hora Que el sacerdote Nos indique A la hora Que la persona Que lleva a cargo El movimiento Nos indique Y juntos Este Tratar de llegar Tratar de acomodarme Lo más tempranito posible De manera De poder estar En esta En esta fiesta De una manera ordenada Y podemos compartir Absolutamente a todos Sí, como dice mi esposa Pues también Usted que nos está Escuchando En este momento Y todavía no sabe Con quién va a ir Bueno Póngase en contacto Con el párroco Con las personas Que están allí Encargadas también De llevar a cabo Sabemos que muchas Parroquias Muchas comunidades Pues se están agrupando Para poder contratar Transporte público ¿Sí? Esto pues va a ser Un poco más organizado También pues Recordemos que Tampoco es que Es muy grande El estacionamiento Entonces si vamos En transporte público Pues podemos también Un poco Minimizar Los vehículos Allá en esa zona De Pueblo Nuevo Entonces Si usted tiene la oportunidad Bueno Llame a alguien De la parroquia Y se anota Y de una vez Pues está ahí Pendiente Para que puedan disfrutar Como una gran familia Este gran evento Vamos a escuchar Una melodía Que nos tiene aquí Nuestra amiga Sara Y ya regresamos En 101.7 FM Tú y yo Conociendo a Dios Agradecerles A todas las personas Que en este momento Están trabajando Arduamente Para que este evento Sea hermosísimo Para que esta santa Eucaristía Esto sea una fiesta Inmensa Y esta Y esta alegría Nosotros la podamos Pues compartirla Con toda la educación Y con toda la amabilidad Posible Reitero Con todo el cariño Del mundo Si yo llevo Algún caramelito Alguna galleta Algo Procuraré De verdad De no dejar Mi espacio sucio Y esto pues Enaltece más Mi salida Cuando ya no esté Mi puesto Va a quedar Totalmente limpio Así de esta manera Nosotros debemos Llevarnos ese concepto También Para poder Compartir Todos Y dejar todo Limpio Y organizadito Todo bien bonito Para poder disfrutar Y poder pues Permitir Que la gracia Del Espíritu de Dios Se mueve en mí Y si la gracia De Dios Se mueve en mí Pues yo no voy a dejar Mi lugar O en el Donde yo he estado Este En otras condiciones Como no la recibí También destacar También destacar Este Que Eso pues Va a generar También De que al finalizar La misa Pues Quede un poco De menos trabajo Para las personas Que están allí Para esos servidores Que agradecerle De verdad queremos Agradecerle públicamente A todas esas personas Que durante Desde esta mañana Estos meses Porque no Eso no es de hoy De ayer No son meses de trabajo Que junto con el El prefítero Ricardo Prato También han dado De verdad que Un trabajo Óptimo Para que ese día 12 de octubre Pues Estén las condiciones Adecuadas Para que usted Pueda asistir Hago referencia De esta mañana Desde el día de hoy Porque se está Pues Se desplegó Una cantidad De servidores Que Dijeron su sí Y están allí Al servicio Acondicionando Limpiando Organizando Dejando todo limpio Y colocando todo Lo que corresponde Para que Todos los servidores De protocolo Pues pueda Brindarle a usted Esa atención Que se merece Y todos nosotros Poder disfrutar Con gran alegría De este momento Hermoso Que son pues Los 100 años De la diócesis De San Cristóbal Cabe destacar Que el momento De finalizar la eucaristía No es que vamos A salir corriendo Porque tengo hambre Tengo cansancio No, esto es una fiesta Y como la Santa Madre Iglesia Católica Y como mamá Pues ella Pues tiene Prevé Sí, prevé Tan lindas las mamás Nosotras Bueno, tan lindas las mamás Prevé Entonces Pues sí Se tiene destinado Una A una área específica Y las condiciones Adecuadas Para que usted Pude recibir Su alimentación Sí se tiene Previsto esto Y a esos servidores A esas personas Que están allí De verdad Agradecido Con todo ese trabajo Que se está haciendo De poder Pues elaborar La comida Prepararla Y bueno Luego ir desarrollando Para que cada una De las personas Que estén allí Pues pueda recibir Su alimentación Eso no es que Vamos a salir corriendo Así para ir a recibirlas El mío El mío Y yo No, no, no Alcanza para todos Y hay para todos Mira, es importante también Lo que dice mi esposa O sea Vamos a estar en A tratar de estar En lo posible Dentro del grupo De la parroquia Sí Por favor Vamos a tratar De estar organizados allí Porque es más fácil Organizar un grupo De la parroquia Que usted no Que yo ando para acá Ando para Yo no ando con nadie No Trate de ubicarse En este momento Llame a alguien De la parroquia Y diga que si todavía Hay cupo Para ir en Buseta En transporte O si van a ir En camioneta O sea Lo importante es que Usted pues vaya Representado por alguien Y busca allí también Y es más fácil también Para todos los servidores Que van a estar allá Este Agrupar a la Personas por parroquia Cada párroco Tendrá Gente Personas Servidores Que van a estar ahí Apoyando Para que esto Se dé De la mejor manera Entonces Esa es la recomendación Que le hacemos Desde aquí Radio Natividad Que usted En este momento Se ubique Un transporte Ubique también Esta conexión Con la parroquia Y bueno Y pueda asistir Realmente Muy bien Esto va a ser En el gimnasio Campeones En 97 En Pueblo Nuevo Para la persona Que nos está escribiendo Ahorita A través del Del 0424 Es en el Gimnasio Campeones Del 97 En Pueblo Nuevo Esto es en el En el gimnasio De Fútbol Sala Si De Fútbol Sala Ahí Cerca de Protección Civil Está este Gimnasio Para la persona Que nos está escribiendo Que no sabía Dónde quedaba Bajando de la Protección Civil Está Está el Gimnasio Campeones Del 97 En Pueblo Nuevo Es el De Fútbol Sala Para aclarar A la persona Que nos está Escribiendo Y bastante Interesante Porque Pues Como es De gran Magnitud Pues Todos nosotros Debemos ser Solidarios Cooperar Con la Educación Con la Con la Organización Porque esto es Un trabajo De hormiguitas Uno Cada uno Hace su actividad Y en masa Se ve El resultado Entonces Si Dejarme guiar Dejarme Pues orientar Por los servidores Que se van a encontrar En el área De protocolo En el área Del baño En el área Del estacionamiento Si hay estacionamiento Si hay Si hay estacionamiento Pero dejarme guiar Y si me indican Mire por favor Para el carro aquí Voy a parar A ser obediente De parar el carro allí De manera de que pueda Agilizar Porque se prevé Que a las 10 de la mañana Se tiene Por Enmarcado Iniciar La Santa Eucaristía Y algunos retrasos Pues formar aparte Para que se inicie luego Realmente Se estima Que a las 10 de la mañana Se inicie La Santa Eucaristía Entonces usted Marcará la pauta En llegar temprano Si no puede asistir A la caravana Usted puede ubicarse De una vez arriba En el epicentro En el lugar Donde va a acontecer Este momento histórico De la diócesis De San Cristóbal Bueno Ya vamos a escuchar Una melodía Y regresamos Y regresamos En breve Por aquí por Radio Natividad En el programa Tú y yo Conociendo a Dios En este momento Queremos Radio Natividad Una familia hermosa Allí está Allí Preparándonos No Bueno En breve momento Sonará Este mensaje De Pues Este mensaje De celebración Este mensaje De poder Invitarles a toda La audiencia A todos ustedes A todos y cada uno De ustedes A que participen Y vayan Y me llama mucho La atención Porque está En familia Papá, mamá Y la niña Nancy Está Vanessa Augusto Y Nancy Ellos forman parte De la comunidad De la Santísima Trinidad En Pirineos 2 Aquí en San Cristóbal Venezuela Y bendito sea Dios Por ellos En breve momento Lo vamos a escuchar También Mientras Lo escuchamos Pues quiero llamar A la reflexión Si usted lleva A niños O niñas O bebés O si usted lleva A niños muy pequeños Pues llévele Todo lo concerniente Al niño Para que el niño Pues tenga toda La comodidad Posible Durante Este evento Durante la Santa Eucaristía También durante El traslado Durante el momento De estar adentro Porque pues se van A tener momentos De alabanza Para poder esperar Con esta alegría La imagen Del Santo Cristo De la grita Y también De la Santísima Virgen María Bajo la vocación De nuestra Señora De la Consolación De Tariva Y todos los sacerdotes Que van a formar Parte de este grupo Numeroso Del pueblo escogido De Dios De estos hombres Que el Señor Escogió Para evangelizarnos A nosotros Para pastorear Estas ovejas Que somos nosotros Bueno sí Hacerle la invitación Para que asistan En familia Que también Sería muy bien Si tienen la oportunidad De asistir con sus hijos Sus nietos Sus padres ¿Por qué? Porque esto pues También le da realce A estos 100 años La familia Ha jugado un papel Muy importante Dentro de estos 100 años Y bueno Son muchos los Seminaristas Muchos sacerdotes Muchos también Religiosos Religiosas Que han salido De la familia Entonces pues ¿Quién más Que vamos a vivir Con nuestros hijos Con nuestras esposas Allí En esta Gran celebración De los 100 años De la diócesis Y bueno Llevar todo Todo lo concerniente Sobre todo Para los más pequeños De la casa Llevar la hidratación De ellos Llevar una alimentación Ligera Para ellos Llevar y salir De sus casas Bien equipaditos Bien comiditos De manera de que Poder disfrutar De esta actividad Poder disfrutar De cada uno De los momentos Que se van a vivir Y sobre todo El cumbent De toda oración Que es La Santa Eucaristía Vamos a ver Si podemos escuchar Un mensaje Un audio Sí Por allí Vamos a ver Si nos indican En qué momento Podemos escuchar Un audio Que nos envían Un saludo Querido Luis Y Andreina Dios los bendiga Dios bendiga su hogar Y su evangelización A través del programa Amén Estamos muy emocionados Y agradecidos con Dios Poder celebrar Y poder ser parte De la celebración De los 100 años De nuestra diócesis De San Cristóbal Y aquí va el mensaje Nosotros como familia Tenemos una cita ¿Cuándo? Este miércoles 12 de octubre A las 10 de la mañana En el gimnasio de fútbol Campeones del 97 ¡Te esperamos! Bueno, así como ellos Pues también pueden Ustedes enviarnos Sus mensajes Por aquí queremos Regalarle otro Que también nos Hicieron llegar Los sacerdotes Vamos a ver En breves minutos En breves segundos Ya estamos aquí Ya lo tenemos ahí Para compartir Con todos ustedes No Vamos a ver En un momento Aquí vamos a colocarlo Aquí cerca De manera que todos Lo podamos escuchar Sí Ajá, ahora sí Vamos a De San Cristóbal Mucho fiel Bueno, bendito sea Dios Por este momento Vamos a ver Si lo podemos hacer Directamente por aquí A través del micrófono Para que ustedes Ustedes que su santidad Pi 11 Declaró la creación De la diócesis De San Cristóbal Mucho fiel Junto a su sacerdote No Bueno Bendito sea Dios Este mensaje Va para toda la audiencia De Radio Natividad Lo podemos ubicar también En nuestro canal de YouTube De Radio Natividad Y allí podemos Tener la oportunidad De poder compartir Con ustedes Esta emoción Que a medida que van Pasando Transcurriendo las horas Pues nos vamos Contagiando de esta alegría Para poder compartir Con todos Y cada uno de ustedes Este evento Esto tan 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 de regalo De Dios Que en este momento Podamos Ser partícipes De la historia De la historia En estos 100 años Bueno Ya se nos Terminó el tiempo El día de hoy Recordándoles que mañana A partir de las 5 de la tarde Estaremos En la Basílica De la Consolación De Tariva Con la Eucaristía Donde van a asistir Todos los obispos Los cuales están invitados Para la misa pontifical De los 100 años De la diócesis De San Cristóbal Y también El día Miércoles A las 6 y 30 Pues estaremos También Generando la información Desde la Basílica De Tariva Donde sale La gran caravana De la fe Donde va a recorrer Las principales Avenidas De la ciudad De San Cristóbal Hasta llegar allí Al gimnasio De 97 años Entonces Pues queremos Invitarlos Ustedes Que se vayan Agrupando Allí en las parroquias Se vayan También Generando Esa información Y recordándoles Que mañana Pues la diócesis También nos invita A que podamos Colocar Una bandera De Venezuela De la iglesia De la virgen Y con un sirio Al lado de la ventana Para que bueno Empecemos a calentar motores Porque ya se nos viene El día Que es el 12 de diciembre Para nosotros Un placer Trabajarle Al Dios de Israel A través de los medios De comunicación De verdad Que muchísimas gracias Al Dios de la vida Por la oportunidad Que nos da Nosotros hemos llegado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén En los controles Nos acompaña Nuestra amiga y servidora Sara Varela Y detrás Y detrás De los micrófonos Mi esposo Luis Martínez Y mi esposa Andreina Camargo Bueno recordándoles Que a las 6 y 15 Estaremos con el Santo Rosario Y a las 7 y 30 La Eucaristía Desde aquí A la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Que Dios les bendiga Feliz tarde Radio Natividad presentó Tú y yo Conociendo a Dios Con Andreina Camargo Y Luis Martínez Hasta el próximo lunes